¡Gracias! 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 Te vas a comer. ¡Gracias! ¡Gracias! Pase lo que pase. ¡Gracias! ¡A la nena nadie me la toque y no hable más! ¡No hable más! ¿Qué pasa, Leonora? Ay, si me escuchaste, ¿venís al club? ¿Qué club? No tengo tiempo, Leonora. De verdad, no puedo ir. Ay, Arturo, nunca tenés tiempo. Nunca tenés tiempo. Estoy trabajando todo el tiempo. ¿Qué es que...? ¡Mirá, ahora el reclamo! Ay, como tengo las cervicales, por el amor de Dios, con la computadora, la cabeza colgando. Yo te me compré la desatanudas. Y ahora me muero, mi amor, sin más. Me muero, mi amor, sin más. Hola, Yuli. ¿Cómo? ¿Qué está reinguita, mi Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa? Tengo un tirón acá. Se hizo popa la nena, sí. Sí. ¿Cómo se llama este músculo? Jamón del medio, sí. Y se pone, se agarra... Hola. Hola, papá. ¿Qué hacías? Disfrutando, hija Caca. ¿Qué? ¿Cómo estás disfrutando? Disertando. Dije, disertando. Dije yo, no. Ah. Ella no sabía qué músculo era. El aductor. Es el aductor el que va. No. Nos vamos. No, 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 no. ¿Dónde van? Al club. Ay, ¿puedo ir con ustedes? Bueno, dale. Ay, dale. Así los bolsos. Vamos todos, vamos, vamos, vamos. Por favor. ¿No dijiste que no tenías tiempo? Todo tiempo es poco para estar con ustedes. Vámonos, al club, al club, al club, al club, al club. Sí, pero qué flaco que estás. Mira, somos cuatro. ¿Por qué no jugamos al padel? Dale. Ay, no, yo no puedo. Por la pierna. Ay, bueno, pero también podríamos jugar al bowling. ¿O no? Ay, no, me va a dolar. No me mates. Pero Juli, no puedes hacer nada. ¿Para qué viene ese club? Ay, bueno. Igual el deporte mucho no me gusta. Vayan ustedes, yo los espero acá. Ay, chicas. O sea que se pongan de acuerdo yo me voy a hacer una clase. Dale, 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 dale. ¿Pero qué? Papi va a ir sola. No, tenés razón. Acompáñala vos, dale. Acompáñala. ¿Y vos qué vas a hacer? Eh, me quedo con los muchachos. Yo tomar algo. Algunos voy a encontrar. Bueno. ¿Y vos, Juli, seguro que te querés quedar? Y sí. Dijiste eso, ¿no? Sí, no, no. Dijo eso. Amá, Lau, yo te banco acá. Toma algo. Bueno, después nos vemos. Chau. ¿Qué es? ¿En serio no querés hacer nada? Sí. Eh, jugar. ¿Y a qué querés? Eh, el pool me enseñó. ¿Ves? Así se abre el juego. Ay, bueno. Ya metió una. Eh, bueno. Eh, ya. Eh, ya. Eh, bueno. A veces hay suerte. Después tenés que tratar de que todas las bolas así las tenés que meter dentro de las troneras. ¿Y cómo hago eso? Y así. Mira, vos venía acá. Por ejemplo, agarrás el taquito acá. Así. Y intentás meterla ya despacito. Haces así. Ay, no puedo. Ay, pero es muy difícil. No es difícil. No me va a salir eso. Te va a salir. Vos venía. Vos venía. Agarrá la bolita acá, esta blanca. Acá. Vamos a poner el palito despacito. ¿A la violeta le tengo que pegar? Sí, sí, a la violeta. No le apretes tanto el palito. Claro, porque si vos la apretes... Después no, no. ¿Ves? No, Cor. Lo dejás así abiertito. Ahí. Despacito, mirala bien. Y ahora despacito. ¿Y ahora pruebo? Uno, dos y tres. ¡Bien! ¡Bien! Che, qué buena que está la rubia, Lucia. Qué mole venir a jugar con el papá al pulpo. Ahora, otra vez. Intentalo otra vez. Despacito. Otra vez. A la azul. Ahí, despacito. A ver. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ay, le pegué a esa! Don Arturo, me encanta que me enseñe cosas. Yo te voy a enseñar todas las cosas. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? ¿Enseñándole a jugar a la nena? Sí, sí. Enseñándole, sí. ¿Querés que le enseñe un poquito yo a tu hija? En primer lugar, no es mi hija. Y en segundo lugar, yo me puedo arreglar solo. Gracias. Mirá que yo juego muy bien, eh. O sea, acá no me gana nadie. El mejor del club. A que Don Arturo te gana, lindo. Pero... No, yo no puedo. Yo no sé jugar tanto. Sí. Usted sabe jugar re bien. ¿Qué? ¿No te animás? Digo, por ahí. ¿Por cuánto? Como quiero Facebook, yo por que yo le voyendo? I use chớ que haga bajo su misa, ¿de qué? Porque yo heющí cometido un mojito y esco어� microorgan. Sí, esrique Casi el paciente, de ninguna. Un pañón, cobre con una noche. Se anuncia el pañito del maestro que tomar por acá. Perdí. No, todavía no. Pero no perdí a ti. Perdí. Perdí. Perdón, Dios. Bueno, la última. Preparando una tarasca, papito. Ahí vamos. ¡Genial! ¡Qué bien! ¡Ay, don Arturo, cómo lo quiero! Pedazo de culo que tuviste, jovato, ¿eh? ¿Qué dijiste? ¡Ay! ¡Duele, Leonora, duele! Bueno, mi amor, bueno. ¿Cómo te vas a agarrar a trompadas por un partido de culo? No, no fue por eso. Le faltaron el respeto a Julie. Bueno, que Julie no se sabe defender sola. No, no se sabe. Si es una nena...